El fiscal general Jeff Sessions, quien está en la mirilla del presidente Trump, hoy dijo que el aumento de filtraciones de información en esta administración es sin precedente. Amenazó a quienes filtren información con un renovado esfuerzo de investigaciones, citaciones y penalidades, incluyendo a la prensa. Advirtió que no dudarán en presentar cargos contra quienes abusen de la confianza de la nación. Estamos firmes, esta cultura de filtraciones debe parar. Criticó la filtración ayer de la conversación entre el presidente Trump y el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Respetamos el papel importante de la prensa, les damos respeto, pero no es ilimitado. No pueden poner vidas en riesgo con impunidad. Al final no contestó si iba a comenzar a encauzar a periodistas. Hacerlo será difícil, dice este abogado. No hay una ley en el país que limita el derecho de la prensa. Lo contrario, la única ley que conocemos es la primera enmienda que dice que el derecho de la prensa no va a ser limitado o restringido. El director nacional de inteligencia se dirigió a su comunidad con una advertencia. Si filtran información clasificada o secreta, los encontraremos, los encauzaremos con toda la fuerza de la ley y no estarán contentos con el resultado. Pero no todas las filtraciones son de información clasificada o altamente secreta. No están hablando necesariamente de información confidencial, están hablando de información que le perjudica al presidente. Eso no es necesariamente ilegal. Hay que hacer una distinción sobre filtraciones que pueden amenazar la seguridad nacional y poner en peligro la vida de la gente, a filtraciones que son incómodas políticamente, pero que no le están haciendo daño al país. Sessons dijo que los primeros seis meses de esta administración han recibido el mismo número de reportes de filtraciones de información clasificada que en los pasados tres años. En Washington, Lourdes Melusá, Univisión.